¿Andas buscando una solución definitiva a tus problemas de deudas? Pues presta mucha atención, porque traigo para ti la solución Debt Freedom. Solamente tienes que llamar al 1-800-854-3030. Todo un personal espera por ti para que estés libre de deudas y tu crédito limpio. Saludos amigos de nuestro segmento Consejos y Fuegos. Ustedes saben que hacemos este segmento que es como una pequeña ventana de respiro, de reflexiones que yo hago sobre temas que están ocurriendo, sobre temas nacionales, sobre temas, sobre personas sobre todo, donde les regalo un consejo. Yo no soy quien para aconsejar, lo he dicho, yo no soy coach, yo no soy psicólogo, no tengo calidad moral para aconsejar a nadie, pero total, como ustedes me tienen cierto cariño, por lo menos los que me siguen aquí. Yo me tomo la licencia de regalar consejos, de regalar consejos a amigos, de regalar consejos a figuras conocidas, que no necesariamente son amigos míos, pero que entiendo que de una u otra forma le puedo hacer un pequeño aporte. Es un regalo, total, no le cuesta nada, así que no le cuesta nada, es gratuito. ¿Por qué no tomarlo? Bueno, voy a dar tres consejos, que es la línea que estoy llevando últimamente. Lo he ido ampliando, los consejos, y un fuego, como corresponde. El primer consejo, ¿a quién se lo voy a dar? A materialista, materialista. Mi consejo es para ti. Bájele, mi consejo es que le baje. ¿Por qué? Porque luego de que se filtraron tus imágenes, tus videos, tus fotos, o se filtraron, que es lo que ahora la mayoría de la gente dice, que es un filtraje. Ese camión siempre pasa a esta hora. Es un filtraje condicionado, y mucha gente no lo cree, pero vamos a ponerle que se filtraron. La gente se lo disfrutó, se lo disfrutaron los caballeros, sobre todo, y algunas damas, ¿no? También se lo disfrutaron, y admiraron tu cuerpo, y todas esas cosas, que no viene el caso ahora para mencionar. Luego pide la disculpa, llora, pide disculpa, y gente como yo, un grupito, creímos en tu disculpa, entendimos que había que ser empático con tu disculpa, entendimos que había que darte el chance, que lo merecías. Y yo entiendo también que como quiera que lo mereces, mereces el chance, pero cuando publicas, luego diciendo que no se preocupen a los fans que le preguntaron, que no vas a cerrar el fan, sino que al contrario, que esperen más de ti, y después de eso han seguido saliendo más imágenes fuertes, o más imágenes provocadoras, o más imágenes explícitas sobre tu cuerpo, sobre tu intimidad. Uno dice, hay una incoherencia entre lo que dices y lo que haces. O sea, fuimos empáticos con tu arrepentimiento, te creímos en el arrepentimiento de ese tipo de cosas, entendimos que una cosa es que tú digas, bueno, lo hice y soy responsable como adulto, por consiguiente, en eso no hay que hacer ningún tipo de reflexión, entenderte, entender que bueno, es un derecho que tú tienes, respetarte ese derecho. Eso es diferente a cuando haces algo y muestras arrepentimiento que uno espera, que el arrepentimiento sea coherente con tus próximos pasos. No, que después veamos pasos que tú dices, ah, pues tú no te arrepentías nada, porque le has sacado provecho del arrepentimiento, le has sacado dinero, y uno lo que puede pensar que es, lo que ha pensado mucha gente, que es una estrategia. Lo que ha creído la mayoría, eso fue una estrategia, ahora que se le está vendiendo más, ahora está produciendo más dinero, ahora está creando más cuartos, y está consiguiendo más cuartos. Mi consejo es, a la materialista, quítese por un tiempo, frénese, es más, es más, mi consejo es que lo dedique a lo social, por un tiempo, a un only fan social, para tu imagen, porque no solamente adultos te pueden respetar, y te pueden disfrutar, es un público, hay público para todo, pero puedes perder imagen, beneficios públicos, beneficios de marcas comerciales, que la tenías, como tal, y puedes perder otros beneficios, si tú quieres, beneficios convencionales, porque ahora le dicen el doble moral, al que no acepta, quizá cosas que pueden ser inmorales, ahora le llaman, lo que privan en santo, lo recataban, porque aquí ahora es el revés, ahora quién mejor priven vagabundo, que priven santo, el que priven santo, el que priven santo, el que priven santo, y no es peor, el que priven diablo, es peor el que priven satánico, no, ahora al revés, al que priven santo, se le da piña, al que priven moral, se le da piña, entonces, sin embargo, al que depravado, degenerado, se le elogia, se le reconoce, es el tiempo, que es afortunadamente, incoherente, y trastocado, que estamos viviendo, mi consejo para la materialista, es, frénese, mi fan, bájale, quítate por un tiempo, si tú quieres, conviértelo por un tiempo, para que tu imagen, no se siga, para sectores productivos, no para el que consume, molvo, porque ese siempre, te va a apoyar, y va a traer acuerdo, pero es un consejo, para otras cosas, que tú como artístico, como figura, quieres, incluso a labores sociales, eso te va a ayudar, a hacer labores sociales, con parte de ese dinero, como correcto, ese es mi consejo para ella, mi otro consejo para aquí, mi consejo es para mi hermana, milagro hermano, milagro hermano, milagro hermano, que cayó en fuego, en candela, cuando fue, no cuando fue nombrada, como speaker, de palacio, del gobierno, sino, con algunas ejecutorias, que la gente, sintió que había, no había mucha pericia, de ella, en el manejo, de la comunicación oficial, de la alta comunicación oficial, que requiere un alto perfil, para hacer ese tipo, de trabajo, en todos los órdenes, en países, como yo digo yo, en países de verdad, quienes ejercen, ese tipo, de cargo, son países, personas con máster, diplomado, en comunicación, y en política oficial, en política de Estado, que no es lo mismo, y en comunicación oficial, cayó en el candelero, piña, con milagro le dio, por las ejecutorias, que requiere mucha pericia, como ya le comenté, ahora, se le da otra oportunidad, y la otra oportunidad, milagro, para aprovechar, y para tener cuidado, que te aconsejo, consenso, con los sectores, culturales del país, porque es un sector, con mucha marginación, mucha precariedad, muchas necesidades, y es un sector, que la gente no se imagina, es un sector, muy demandante, porque es un sector, además, con mucha preparación, la mayoría, de los, de la gente, que incursiona, en la cultura, que está, que es de la cultura, como modo de expresión, son gente, rigurosa, en los pedidos, en, entonces, le van a hacer, muchos requerimientos, a consenso, imagínate, tú quieres ser populista, yo negocio, que hasta sea populista, de manera tal, que sea, lo más cooperativa, y abierta con ellos, porque entonces, va a haber otro frente, ahora, el frente de la gente, de la cultura, que no vea, a milagro, como, una gestora cultural, eh, sino que viene, el sector popular, ah, una diva, el sector popular, y no, y no un agente cultural, que era necesario, aunque para manejar, ministerios de cultura, también se necesita, un gerente cultural, un gerente, en políticas culturales, en los países de verdad, se estudia hasta eso, pero bien, aquí no, aquí en la mayoría de las cosas, somos empíricos, la mayoría, yo soy empírico, en comunicación, yo soy empírico, haciendo entrevistas, empírico, en todo, en la mayoría de las cosas, pero lo único que yo no soy empírico, es en teatro, que fue lo único que estudié, lo otro, en el camino, que lo he ido ejerciendo, y mínimamente aprendiendo, mi consejo es, Laura, aproveche este momento, para que tu imagen, se resalte, para que tu imagen, se eleve, para que vuelvas a recuperar, el prestigio que tenías, y que siempre tendrás, primero lo mantienes, en el corazón, de lo que te queremos, en el corazón, de lo que entendemos, el valor que tienes, como persona, el valor que tienes, como ser humano, y el compromiso social, que tuviste siempre, lo tuviste en Chevrolet Night, y como muchos íbamos, solicitábamos a Chevrolet Night, para una promo, y milagro, teniendo el programa, de mayor audiencia diaria, te lo cedía, como que el programa, es un programa, que estaba empezando, un programa nuevo, muy colaboradora, eternamente, milagro, cosas, cosas que le agradecemos, enriquecidamente, pero ahora, está un momento, en que necesitas, milagro, consensual, llegar a acuerdo, y tratar, de que eso te sirva, de plataforma, para relanzar, una imagen, que a lo público, fue pellicada, a lo público, fue agredida, a lo público, te hicieron cuestionamientos, en muchas ocasiones, válido, porque no es fácil, manejar con las destrezas, necesarias, ese tipo de puestos, que exige un alto perfil, y que exige, mucha preparación, y mucha experiencia, basta experiencia, pero bien, ahora, que estás en otro puesto, es, es más, déjate asesorar, con gente, de cultura, gente que sepa, mucho, de la cultura, y sé gerente, sé conciliadora, y sé una catalizadora, y una facilitadora, de proyectos interesantes, que hay allá adentro, en favor, de la cultura, dominicana, mis felicitaciones, y mis congratulaciones, mi cariño, y mi empatía, de siempre, para milagros herman, la diva, tercer consejo, para quien, oye para quien, oye de milagro a quien, a Bulín 47, porque a Bulín, a Bulín, porque Bulín, que tiene, que es el artista urbano, que es como el comediante, los artistas urbanos, el simpático, el jocoso, Bulín, pues ha cogido una línea, con todo el derecho que tiene, de mandarle viña, a su disquero, a su, o a su socio, en materia digital, al manejador, de su plataforma digital, que lo es, Vulcano Music, lo último, que postió, fue lo más reciente, ayúdenme, que no puedo yo, con este hombre, búsquenme mi cuarto, y muchas cosas, que escribió, Bulín, trata, quizá lo ha tratado, pero sigue tratando, busca un mediador, para que te ayuden, y no se deteriora tu imagen, porque, Vulcano tiene cuarto, Vulcano tiene medios, Vulcano tiene fuerza, y puede, como una manera, de reaccionar, como león herido, a las embestidas, puede afectar, tu imagen, y más, si pides, que te entreguen, la plataforma, y manejarla tú, búscate gente, primero, que la sepa manejar, no amigo, porque amigo tiene uno, pero hay que buscar gente, que sepa, para que sigan haciendo, el trabajo, que hasta ahora, están haciendo, independientemente, de que quizá, en términos administrativos, según tú, no se corresponde, con los valores, que tú debes recibir, que quizá, los pagos, los pagos, se te atrasen, vulín, que Vulcano, no te esté pagando el tiempo, por alguna razón, que nosotros, desconocemos, si es así, o no lo es, ahora mi consejo, para vulín, es vulín, si vas a emprender, esa cruzada, busca, ten gente, preparada, para asumir, tu plataforma, en caso de que, Vulcano decide entregártela, pero también, en caso de que no, busca alguien, que medie, entre él, y tú, quien deja ver, lo que va a hacer, antes de tiempo, te adivinan, lo que vienes a hacer, no dejes que te vengan ver, sé también estratégico, te lo aconsejo, porque tú lo sabes, mejor que yo mismo, que Vulcano, es un estratega, no es casual, que ha llegado, donde ha llegado, entonces, sé estratégico, busca un mediador, busca conciliar, hasta que tú tengas, el control, de tu negocio, digital, propio, hasta que tú tengas, tu propio, control, ese es mi consejo, mi tercer negocio, hoy, mi tercer negocio, mi tercer consejo, para Bulim, ahora el fuego, el fuego, es para alguien, el fuego, es para esta persona, que su frustración, quiere, quiere, hacerse la pagar, a los demás, el consejo, es para esta persona, que se frustra, y por su frustración, quiere tirarle un balde, un balde, de cosas tóxicas, a los demás, tú sufres de eso, tú sufres de eso, a que después, que traicionaste, quienes no debiste traicionar, después de que, no recibiste, lo que debiste recibir, tú entiendes, que es culpa de los demás, y tú, estás agrediendo, a los demás, y mordiendo manos, que te dieron de comer, y mordiendo a gente, que al contrario, fue tu aliado, fue tu amigo, en un momento, y fue tu soporte, y fue tu apoyo, ahora lo agredes, ahora lo atacas, y estás emprendiendo, una campaña interna, para seguir agrediendo, gente, que lo que hizo, fue que te ayudó, que te colaboró, y tú, de una manera ingrata, ahora agredes, y tú, de una manera ingrata, ensucias, a gente, que limpiamente, te ayudó, quien te ayudó, limpiamente, tú no debes ensuciarlo, por tu frustración, por tu, tu falta, tu falta de interés, para con esas personas, ese es mi fuego, para ti, hasta aquí, consejos y fuego, le di consejo a milagro, un consejo, que le di a Bolín, y otro consejo, que le di, a la materialista, y el fuego, a quien ustedes saben, a esa persona, que siempre me ve, calladamente, cuídense mucho, la bendición sea para todos.